Esta tarjeta gráfica cuesta 10 dólares y da un rendimiento increíble, esta GPU te impresionará, así que mira el video completo. Hey me presento, soy Chanti, un creador de contenido de tecnología y el día de hoy te voy a mostrar la tarjeta gráfica más barata con la que podrás jugar bastante juegos. Iniciemos. Esta es la Zafir HD 3870 de Radeon, o bueno, DMD. Sé que no tienes ni puta idea de esta gráfica, ya que es bastante vieja, salió en el año 2007. Sí, ya van para más de 15 años desde que salió, y en realidad en su tiempo era una muy buena gráfica. Pero la verdadera pregunta es, ¿esta gráfica aún servirá en 2022, post 2023? Pues eso es lo que haremos en este video, experimentaremos con ella en videojuegos. Ya conectada la gráfica todo iba bien, pero teníamos un pequeño inconveniente, y es que los drivers solo estaban disponibles para Windows 8, entonces tocó descargar esos controladores. Ya teniendo todo listo, vamos a empezar con un juego pesado y muy amado, pero viejito, GTA V. Algo muy curioso es que GTA V consumía casi 2 GB de VRAM, y la gráfica solo tiene 512 MB, no sé cómo hace para iniciar el juego. Pero en fin, en esta vida solo se vive una vez, así que corrimos el benchmark que tiene el juego en 1280x720p, y el juego corría entre los 14, 16 o incluso 22 FPS dependiendo de la zona, porque en algunos sitios llegaba a los 30 fotogramas. A ver, el rendimiento no es tan malo para costar 10 dólares, quizás en 800x600 podemos tener 60 FPS. Sigamos con un esport muy amado, exacto, el CSGO. Aquí me sorprendió la gráfica, porque en 1080p teníamos más de 100 FPS, bueno, con una media de 70 FPS, era jugable. Sí, increíble, estábamos jugando el CSGO normal, no el CSGO 1.6. Tengo que admitir que estoy impresionado. Incluso intenté buscar una prueba de rendimiento corriendo Fortnite, y la encontré, pero este Fortnite está como raro. Nah, mentira, encontré una prueba de rendimiento, pero de hace 11 meses, cuando estábamos en el capítulo 2, y pues, ya estamos en el 4. El caso es que de modo rendimiento a 720p teníamos 70-80 FPS de media con bajones a 50 o 40, que me parece que la GPU da pelea, al menos más que los Intel HD Graphics. Luego se intentó abrir un juego pesado y actual, hablo del Doom, pero no funcionó, simplemente crasheaba y no se podía. Obviamente esta gráfica no tiene soporte para todos los juegos, y menos para los actuales, porque el POC tampoco lo abre. Pero al menos se puede jugar el Roblox. Este video puede ser una broma, pero al mismo tiempo no. Bueno, depende de la persona, porque realmente esta gráfica para tener 15 años en juegos actuales da un rendimiento bueno. Y lo peor es que en verdad cuesta 10 dólares, mira, 9 euros, un poco menos de 10 dólares, incluso, una locura. En mi opinión no vale la pena esta gráfica, porque no recibe soporte de drivers, y si la compramos podemos llegar a tener problemas. Pero para experimentar o boludear sí vale la pena, así que dale mucho apoyo a este video para que sortee una de estas bellezas. ¡Suscríbete al canal!